Muy bueno, que ha beneficiado casi 31 mil hectáreas a lo largo de los últimos dos años y medio en el estado de Chihuahua, los pastizales con resiembra y que bueno, somos punta de lanza, se originó aquí este programa que participan 14 diferentes estados del país y estamos muy contentos que CONASA ha seguido apoyando y beneficiando a los ganaderos de Chihuahua. Te repito, estamos muy contentos que venga él personalmente a hacernos la entrega física del tractor y que siga apoyando al estado y este programa que ha beneficiado, te repito, muchas hectáreas y a muchos productores en el estado. Son, la mayoría de los municipios son de la zona semidesértica de Camargo, Jiménez, Coyame, Culímez, se han apoyado cerca de 10 mil hectáreas en el 2014, un poquito más de 10 mil en el 2015 y este 2016 estamos terminando con más de 11 mil hectáreas.